Hola mi gente, para todos los cubanos y para todos los españoles que viven en Madrid. El 25 de julio, domingo, va a haber una manifestación desde Cibeles hasta Callao. Yo había programado otra en el retiro, que esa queda cancelada. Vamos a sumarnos todos a esta manifestación, que es domingo a las 2 de la tarde, desde Cibeles a Callao. Los que puedan ir vestido de blanco, vestido de blanco. Quiero que vayan todos los españoles amantes de la libertad, todos los cubanos a defender los derechos de los jóvenes cubanos que están siendo masacrados en Cuba. Vamos a hacer rugir España a favor de la libertad de Cuba y en contra de la dictadura. Están invitados todos, todos los amantes de la libertad, todas las personas que aman la libertad, están invitados. Nos vemos.